¿Qué es el día sábado? Desde nosotros el día domingo donde alertamos a la población a que no consumiese este alcohol, mucho de ellos se ingirió en bebidas como son los pajaretes, entonces incitamos a la gente de que no estuviera consumiendo el alcohol en pajaretes, a lo mejor información no se pudo regar muy pronto, entonces la gente siguió consumiéndolo y mucha gente también no creía que estuviera pasando esta situación porque por muchos años se ha consumido el alcohol y pues nunca se había adulterado pudiéramos decir y tampoco tuviera algún activo como el metanol. Entonces empezamos con las acciones en el municipio en que empezó el decomiso en todas las tiendas y tendejones del municipio de las rancherías del alcohol, de todo el alcohol. ¿Por qué? Porque no sabíamos aún la marca que era la que estaba teniendo o estaba adulterada. Entonces se hizo el decomiso de todas, de que tuviera alcohol y en los expendios de pajaretes nos pasamos y los invitamos a que nos lo dieran para que no siguieran consumiendo las personas. ¿Se ha infectado en algún otro producto como ponche, granada, roncope o nada más ha sido hasta ahorita? No, hasta ahorita nada más en el puro alcohol. ¿Cuánta gente se ha visto afectada por esto? Hasta ahorita tenemos 22 pacientes afectados. ¿De los cuales algunos fallecidos? 9 han fallecido. ¿Cuántos quedan en el hospital todavía? 8. Ya se les hizo llegar un boletín del ayuntamiento para que se hicieran las pruebas necesarias del alcohol que habían comprado y que habían utilizado en sus conservas para que este no estuviera adulterado. O sea, invitar a la gente que no consuma por el momento el alcohol porque no sabemos cuál es la marca que está contaminada, que tiene el metanol. Entonces mejor no ingesta ningún tipo de alcohol etílico. En este caso, presidente, ¿cómo va a apoyar a los deudos de su municipio que han muerto y que son de escasos recursos por la ingesta de alcohol? Como bien lo comentaba hace rato, les estamos ayudando con lo que es su gaveta o el lugar donde van a ser sepultados. En algunos les hemos ayudado con todos los servicios funerios. Van 9 de nuestro municipio, 7 eran originarios de Mazamitla, los otros 2 eran de fuera que iban a trabajar. ¿Cuánto han decomisado de alcohol ahí? Alrededor de 300 litros. ¿Cómo llegó el alcohol? ¿Se vende por el establecimiento? Se vende en todas las tiendas de abarrotes porque sobre todo es muy común para el uso diario de todas las personas. No en el consumo, sino en el uso de diferentes cosas. ¿No es lamentable que las autoridades no estaban enteradas que este negocio estaba operando, digamos, de manera hasta clandestina? Digámoslo de alguna manera porque no es tan requisito, no hay nada. Sí, es muy lamentable realmente que no haya haber existido un registro de estas marcas donde nunca se les haya llegado a verificar si contenían la calidad y los controles de calidad que se requieren y se necesitan para entrar al mercado. ¿Hay corrupción actual en este sentido? No sabría decirlo, desconozco.